Oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas y de la Policía de Control de Drogas trabajan en el puerto de Golfito, tras la intervención de una embarcación tipo Eduardoño. Se confirma la detención de dos hombres. En la embarcación se observa carga de aparente marihuana que sumaría en 67 bultos. Asimismo, alrededor de 17 estañones para transporte de combustible, sin determinar la cantidad aproximada de momento. Además, un teléfono satelital, dos celulares y un GPS. Otro golpe directo al narcotráfico. Un avión patrullero de los Estados Unidos, mediante su radar, detecta una nave moviéndose de forma rápida e ingresando a mares costarricenses. Inmediatamente se da una alerta y el guardacostas procede a esta interdicción en alta mar y justamente a 34 millas náuticas de Matapalo se logra proceder a la detención de este barco rápido, un GoFaz, que es trasladado en este momento a Muelles. Ahí se detiene a dos ciudadanos nicaragüenses y hay 67 bultos que traían marihuana hacia Costa Rica. Esto es importante porque de esta manera se está desabasteciendo a las redes criminales que generan homicidios y sicariatos en el país. En este momento se está en el conteo exacto del número de kilos que traen estos 67 bultos, pero es una acción importante del guardacostas que demuestra la mejora en las capacidades de interdicción que se están haciendo en alta mar. Este caso se mantiene en investigación. Gracias por ver el video.